No, no sea menos para que la lleven al centro de la pista porque vamos a bailar la música esta noche. Así es de que chamacos, todo el mundo ganando a su pareja, vámonos al centro de la pista porque esta noche bailamos. ¡Bailamos! ¡Música norteña dice! ¡Y que se llene la pista! ¡Y que se llene la pista! ¡Ahí no llene la pista! ¡Rindo de mi compadre Terremoto! ¡Publicidades gira! Están grabando el ritmo localmente en vivo por el Ciudad de Sida. Échale humo, compadre. Échale humo. Y ahora que estás completamente enamorada, te abre mi indiferencia. Lástima que, ahora que me amas, el bien amor se terminó. Antes te amaba y hoy soy quien dice que no. Échale, compadre. Es así que sigue. Esa es la que dice. Más no m복. Si antes sigan. Esta noche las tomas aéreas. Dicen. Si es que no, me empeñe, si es que no, ya está dormido, tú lo ves todo y ya lo ves, que no hay capricho que no cumpla por el tiempo, pues se lo ve por mucho tiempo hasta que lo ve que me quisiera, y te trate como una reina y no hay capricho que no te cumpliera. Ahora que estás completamente enamorada, te duele a mi tristeza. Ahora que me amas en mi el amor se terminó, antes te amaba y hoy soy quien dice que no. El sonido que me conquista. Ahí vamos a todos y no queremos la música norteña esta noche, seguimos, seguimos adelante.